tenemos un nuevo vídeo vamos con la intro hola qué tal amigos amigas de este tu canal estamos aquí con este nuevo vídeo trayéndote pues aquí un poco de información sobre el motorola one fusion plus y el one fusion normal digámoslo así su hermano menor y bueno pues tenemos aquí en nuestra mano pues el motorola one fusion plus que te hay una cámara principal de 64 megapíxeles un sensor de 8 megapíxeles ultra gran angular de 118 grados un sensor para fotografías macro de 5 megapíxeles y un sensor que para la profundidad de 2 megapíxeles la cámara de selfies es una cámara motorizada pop pop de 16 megapíxeles con la cual podrás grabar hasta 1080 a 30 cuadros por segundo mientras que la cámara principal podrás grabar hasta 4k a 30 cuadros por segundo también a 1080 a 30 y 60 cuadros por segundo y bueno pues tenemos aquí en el fondo pues los equipos y sus respectivas cajas cabe mencionar que en un vídeo anterior lanzamos un concurso de fotografía así que pues aprovecha puedes ser el ganador y ganadora de un smartphone todo lo que tienes que hacer es compartirnos una fotografía tomada desde tu móvil el tema pues es fotografía urbana fotografía de tu ciudad de tu población desde tu ventana o desde la calle si es que estás o que puede salir bueno pues vamos a pasar rápidamente a entrar aquí a la cámara del motorola one fusion plus que como te comenté al inicio del vídeo pues la cámara principal es de 64 megapíxeles y bueno pues al igual que generaciones pasadas simplemente basta girar un poco el móvil para poder acceder a la cámara algo que me gusta mucho porque porque es muy práctico sacas tu dispositivo lo giras un poco y listo ya tienes la opción de tomar una fotografía de grabar un vídeo sin necesidad de entrar a tu cajón de aplicaciones o desbloquear el dispositivo simplemente giras el dispositivo y listo y bueno pues vamos a mostrarte rápidamente cómo vamos a tomar una fotografía macro nos vamos a enfocar en puntos que me llamaron la atención en otro vídeo pues vamos a hacer un análisis más profundo sobre la aplicación de la cámara del motorola one fusion todo lo que puedes hacer todo lo que es capaz de hacer la cámara del motorola y que nadie te lo ha dicho bueno pues vamos a enfocar aquí nuestra pequeña planta que es en este caso nuestro conejillo de indias por así decirlo tenemos aquí está pequeño este pequeño cactus de ornato y te voy a mostrar cómo tomar una fotografía macro simplemente debes de calcular más o menos dos centímetros que es la distancia entre el dispositivo y la planta o la flor o la abejita no sé el insecto que quieres fotografiar o el objeto en este en otro caso y simplemente sostén firmemente el dispositivo lo ideal es que utilices un tripoide esto porque como es una fotografía a una distancia mucho menor cualquier movimiento por muy mínimo que sea puede pues afectar un poco los resultados pero bueno vamos a tratarlo de mostrarte lo así con nuestras propias manos simplemente tenemos que sostener firme el dispositivo ahí te estoy mostrando en esta foto de perfil en esta imagen de perfil la distancia entre el dispositivo y la planta en instagram y en las redes sociales te voy a ir publicando algunas fotografías que vaya tomando con este dispositivo y bueno pues ahora vamos a verlo del modo nocturno como sabes este dispositivo el motorola one fusion y el one fusion plus traen esta opción de tomar fotografías nocturnas como sabes la palabra fusion pues es la lo va a tomar lo mejor de todos los dispositivos de la familia motorola y bueno pues vamos a tomar una fotografía con un con el mínimo de luz y como puedes ver sale la fotografía sin ruido de hecho la voy a amplificar para que la veas así para que la veas directo desde el dispositivo para que no ves que te estoy mintiendo ni que estoy editando la foto es una foto que acabo de tomar en este momento y que tú acabas de ver y aquí le estoy aplicando el zoom simplemente estoy amplificando con mis dedos para que veamos si hay algo de ruido en la foto en estas condiciones de luz y como puedes ver el ruido es mínimo prácticamente no por no no percibí en este momento el ruido vamos a volver a tomar una fotografía en estas condiciones de luz y por cierto pues te invito a que te des una vuelta en el tick tock porque estuvimos subiendo ahí algunos tick tock sobre este modo y bueno pues también tenemos lo que es el vídeo macro tanto en fotografía como en vídeo podemos grabar en este modo y bueno pues vamos a acercarnos al igual como la vez anterior una distancia más o menos de dos centímetros aquí vamos a aplicar un poco de iluminación extra con el fin de obtener una fotografía más o menos que podamos ver de cerca este cactus aquí nos hemos acercado a lo suficiente así que comenzamos a grabar aquí en esta miniatura en el vídeo te voy a mostrar lo que graba el dispositivo para que tú lo vayas viendo al mismo tiempo que lo estoy grabando y veas los resultados de manera simultánea la calidad y los colores como puedes ver pues son muy parecidos a la realidad a pesar de que ahorita pues estoy grabando ya en la noche con luz artificial con un fondo pues ya iluminado no estoy en vaya en el exterior si no estoy en el interior y podemos ver pues la fotografía que es prácticamente rica y bueno pues también tenemos esto de la fotografía gran angular que como puedes ver no hay necesidad de alejarnos o acercarnos simplemente aplicamos el gran angular y se va a activar y tenemos este resultado y bueno pues este es el equipo el motorola one fusion plus ahora vamos a pasar al hermano menor al motorola one fusion que viene siendo pues un equipo que trae una cámara de 48 megapíxeles un sensor principal y de ahí pues los sensores que le acompañan son muy parecidos al motorola one fusion por ejemplo el el sensor ultra gran angular que es igual de 118 grados es de 8 megapíxeles un sensor macro de 5 megapíxeles un sensor para medir la profundidad de 2 megapíxeles aquí únicamente vas a poder grabar como máximo 4k a 30 cuadros por segundo o a 1080 a 30 cuadros por segundo a diferencia del motorola one fusion plus que está ahí podrías grabar a 1080 a 60 cuadros por segundo aquí nada más se queda en 30 cuadros por segundo la cámara frontal baja a la mitad nos quedamos con 8 megapíxeles y podemos grabar hasta 1080 a 30 cuadros por segundo aquí estoy aplicando nuevamente lo que es la fotografía macro como puedes ver tenemos las mismas opciones tanto en el motorola one fusion plus como en el one fusion y en estas condiciones vamos a tomar esta fotografía la distancia entre la cámara y el objeto que vamos a fotografiar más o menos debe de ser dos centímetros que es lo que estoy probando de hecho como te comenté pues la palabra fusión pues va a tener lo mejor de todos los dispositivos de la familia motorola y bueno pues aquí me estoy acercando para que veas en tiempo real de hecho estoy grabando pantalla para que lo veas y bueno pues igual vamos a aplicar el modo nocturno o el night vision como le llaman aquí en la aplicación de motorola aquí como puedes ver se ve bastante iluminado podemos ver el fondo que es un poco rojizo y aquí lo cambio un poco rosado ahí lo podemos ver aquí hemos tomado la fotografía vamos a hacer lo mismo vamos a amplificar la imagen para buscar ruido vamos a buscar ruido de hecho mira lo estoy amplificando y prácticamente no encontramos ruido puedes ver el detalle de este cactus podemos ver a detalle la imagen y aquí estamos buscando ruido aquí incluso en este color de hecho no se aprecia es una imagen nítida una imagen que realmente pues si me impresionó y todas estas imágenes las estaré compartiendo en las redes sociales en facebook en instagram y aquí en google drive que es donde la imagen sube a su calidad real también tenemos esta aplicación que pues ya es bien conocida que ya la hemos visto en otros equipos de motorola que es en donde tú seleccionas un solo color y todo lo demás queda en blanco y negro aquí bueno como que está confundiendo el rojo con el rosa mira ahí como que ya agarró el rojo pero bueno hay tonos por ahí rosados pero bueno pues vamos a escoger ahora otra opción ahora sí nos vamos a ir a la parte de los filtros interactivos que bueno pues esto ya también ya lo hemos visto en otros dispositivos y aquí se ve bien se ven los colores un poco más vivos con estos filtros que puedes ir aplicando en tiempo real puedes ver los resultados en tiempo real y bueno pues este es el equipo el motorola one fusion rápidamente pues vamos a hacer aquí una comparativa de ambos dispositivos como puedes ver el motorola one fusion como que representa los colores un poco más fríos a diferencia de su hermano mayor el motorola one fusion plus que los colores los muestra un poco más cálidos esas las primeras impresiones que tengo al ver estas imágenes de la izquierda y de la derecha me doy cuenta por la madera que se ve un poco más café y del lado izquierdo se ve un poco más azulada un poco más frío los colores así es como se le llama y bueno pues el rojo cambia un poco lo que es el fondo lo ve como un poco coral mientras que en el otro equipo lo ve rosado en el motorola one fusion y bueno pues este fue un vídeo así rápido platicando te sobre los puntos que me han llamado la atención de la cámara de ambos equipos por supuesto en otro vídeo te voy a traer pues las razones por las cuales deberías de escoger el motorola one fusion igual one fusion plus espero que te haya gustado este vídeo si es así dale un súper poderoso un buen like suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad espero que tengas un excelente día tarde o noche según sea el caso y nos estaremos viendo en un próximo vídeo cuídate mucho en donde quiera que estés nos vemos hasta pronto